Con la sorpresa que viene Lupita también, que vea a su tío favorito, dice ella que es su tío favorito. No, pues Larry me mandó a llamar porque quería que salieran las cosas bien y pues siempre trato de ayudarlo yo. ¿O qué es carne molida? Carne molida. ¿Para el relleno? A ver qué tanto... No, esa no es carne molida. Por eso me antojó una carne que ya estaba picadita y creo que era algo práctico. Eso es sinónimo de tacos. ¿Tiene pego para tacos? Es para tacos. Cuando llegamos a la marqueta empezaron los fans a gritarle a Larry, qué foto, no le dejaban dar paso preguntándole, ¿eres Larry? Pues claro que es Larry, no hay otro. Con hombre no me tomo, a creer. Dale, dale, dale. Hay que darle gracias a esto de donde quiera que vas o las partes a veces que vamos que quieran una foto contigo. ¿A poco hacés en los nachos, ven? ¿Neta? Nunca imaginé que en esta marqueta iba a estar una máquina haciendo los chips que le llamamos nosotros o las tortillas doradas cuadritos cuadriculados o cuadritos cuadriculados o cuadritos redondos, pero no sé. Bueno, yo lo que sé es que llegué a mi tortilla. ¿Están buenas? ¡Llegó! Y bueno, ya que estamos en confianza y en familia en esta marqueta... Yo canto, oígame, pongo un toque de conch, que mi persona se altera. ¿Qué va a comer? Un caldito. ¿Un caldito? ¿De qué? De res. No, siempre me gusta jugar con mi mamá y darle, pues, la esperanza de que, pues, tengo un nuevo papá. Toma de la junto, mi mamá, la toma. Yo la tomo con él. Si quiere, le pago a una misma también. Ahí está. ¿Qué pasó, puta madre? Un chica con eso. Él anda ofreciéndole, pues, sin que estuviera yo necesitada. Ya, a ver, aquí estamos, mi mamá, con él. Mira, a ver, todos platicamos. Parece que ella que no ocupa ni un cabrón para estar ahorita en este momento. ¿Para qué no es para la raza? ¿Dónde vas, metido? ¿Dónde vas, metido? Yo creo que este virote es para mi mamá, dije. ¡Eh, mujeres! ¿Dónde vas este virote? ¿Dónde vas? ¿En qué bolsa? ¿En qué bolsa quieres? ¿Por qué ríen? ¡Eh, muchas gracias! Oye, las mujeres están risas y risas allá, loco. ¿Qué es el papá? Encontró todo lo que buscaba, señor. Ahí está, más o menos. Mi mamá encontró un virote, yo creo que sí, encontró todo. ¡Eh, eh, eh! Yo no andaba buscando el virote. No, yo no. Será para ti, Leo, porque a mí, pues, es mucho para mí, yo no me lo termino. 227.29. ¿Cuánto? 127.29. Nos vemos, gracias. ¡Mande! Justo ya, el tomo grande que usted me dice. Que la televisión te hace el pájaro. Un beso, un beso, pa. ¡Andy, güey, la chica! ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Hacer abdominales con besos. Una, dos, tres. ¡Echaste un pedo, que leo! ¡No, dos, tres! ¡Ah! ¡No!